No hagas plan el sábado, salimos del lío bro Sabes que no acepto un no, tranqui chas te invito yo Con manager, fish, alcohol, gin, whisky, jagger, ron Hasta que salga el sol, ey bro La estoy llamando al cel, volviendo a lo de ayer Le digo que la quiero ver, ven Mañana a las 10, venga y otra vez Hemos vuelto a caer, joder Trayando al que se meta, Z tranquila que le damos Sé que gano, tú no estés inquieta, poco a poco que empezamos De la A hasta la Z, reventamos Otro gol en el 90, no sé que se me enterramos No sé qué ha pasado, estate atenta Que si entra gano, ganamos Queremos gemas en las manos Cuán telete de tan CTVT que te damos, los jeques delgados Los jefes del paro, a ese le gano La escuadra más que yo, con Jorge Hermano Voz de dejados, dos o tres caros Escrito en el cercanías de regalo Con Jorge Hermano, voz de dejados Dos o tres caros Escrito en el cercanías de regalo Me dice sácalo, le digo espérate Que sigo cocinándolo Oh, mientras bailalo Cuerpo de camalo Con su tanga negro, cómo no Mientras suena Z, Zen Empezando bien, acabando del revés Es, es, suena el móvil y quién es Ese es el guille, ey bro Abajo a las tres ULC, otra vez Todo en la primera y sale el verde, mala suerte Eh, jueves de TGB Y de cerveza Ah, y una lista en comité, otra vez Borracho a las tres Con clase a la diez Ya ha sabido lo que es Una vida en esta piel Eh, ya probé su miel Y que se la quede él Cambiar de aire, eso cambiar de vida Trae sus piernas, buscando la salida Su cintura, donde todo termina O en su boca, donde empieza la partida Eh, aún me quedan cinco vidas Vamos a matarnos, que el tiempo se termina Que el tiempo se termina Vamos a matarnos Me dice sácalo, le digo espérate Que sigo cocinándolo Oh, mientras bailalo Cuerpo de camalo Con su tanga negro Como no Mientras suena Z, Zen Empezando bien, acabando del revés Es, es Suena el móvil y quién es Es el Guille, ey bro Abajo a las tres